Estamos en la recta final de año y tú sabes que eso significa también muchos deberes con nuestras empresas y nosotros como inmigrantes pues muchas veces no tenemos conocimiento de todos esos derechos y deberes que tenemos contractualmente con la ley financiera en este país. Y cuando el fiscal obviamente nos toca el bolsillo tenemos que pararle bolas a todo lo que está pasando porque definitivamente si no tenemos la información podemos estar sufriendo de esos pagos inesperados y penalidades que podemos ahorrarnos, ¿no? Definitivamente. Con buena información. Y es por eso que tenemos una gran invitada. Así es, se trata de Silvana Nogueira que nos acompaña hoy. Ella es contadora y experta financiera y a través de su compañía pues nos da todos estos tips educativos de qué hacer si usted tiene una empresa, si quiere conformarla y sobre todo qué es lo que debe hacer ahora en esta recta final de año. Silvana, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices de que puedas estar acá y compartirle a todos nuestros televidentes, a toda esta comunidad de emprendedores porque en realidad es todos los días vemos muchos más colombianos, muchos más hispanos conformando sus propias empresas, queriendo ser sus propios jefes y que, bueno, al momento de hacerlo cometemos muchos errores. Así es. Entonces, la primera pregunta yo pensaría la de rigores. ¿Cuáles son los errores que tú ves como profesional, como una contadora? ¿Qué hacemos todas las personas? ¿Cuáles son los errores más comunes que tú dices, mira, cada vez que la gente conforma una empresa o cada vez que la gente quiere hacer estos trámites, cometen esto, esto y esto? ¿Cuál piensas que estos son? Bueno, Cristian, dijiste algo súper importante cuando comenzaste y fue sobre la información es poder, hay que estar educados. Entonces, ¿qué pasa? El error número uno de todos los latinos es, voy a preguntarle a mi tía cómo le fue, mi vecino me puede decir, tengo un amigo que hizo esto y funcionó y en todos los casos no funciona así. Siempre he dicho que cada empresa o cada persona natural es una huella digital. No hay dos personas que se parezcan. Así tú vendas el mismo producto o así tu condición familiar para hacer impuestos sea la misma. ¿Son manejos completamente diferentes? Son manejos completamente diferentes. Bien, y ahora, como estábamos mencionando, vamos ya cerrando el año, ¿verdad? Y hay algunas actualizaciones importantes a tener en cuenta. Acaba de pasar temporada también de huracanes. Sabemos que en el tema de desastres nosotros podemos tener algunos alivios financieros. Sí, algunas ayudas. Exacto, algunas ayudas. ¿Cómo está funcionando eso en este momento y cuáles son esas actualizaciones en este ítem? Bueno, en este aspecto ha habido mucha colaboración, tanto como en realidad los huracanes han sido Georgia, North Carolina, Florida, algunas zonas de Alabama. Entonces hay que mirar bien en qué estado te encuentras y buscar exactamente cuál es el alivio tributario. Ayudas van a ser financieras, siempre va a ser de parte de FEMA, pero lo que son los alivios tributarios vienen de parte del Florida, en el caso de nosotros, del Florida Department of Revenue y a nivel federal de la IARES. Parte de los alivios ha sido posponer todas las fechas. Si hay un empleador que tristemente no puede pagar los impuestos sobre la nómina o no puede pagar los impuestos sobre la venta, lo que es el sales tax, o si habían personas naturales antes del 5 de octubre que entró el último huracán, el huracán Milton, tenían que presentar su declaración extendida el 16 de octubre, todas estas personas o todos estos IARES van a tener una extensión hasta mayo del año 2025. De hecho, si haces pagos estimados de tus impuestos como persona natural, si tu empresa no pudo presentar los impuestos, esto no quiere decir que no los vas a pagar, hay que aclararlo, sino que vamos a tener una extensión para hacer esa presentación. Y tú puedes ayudar a través de tu empresa a muchas personas que también tienen estos interrogantes y estos problemas al momento de llenar esas formas. Cuéntanos cómo podemos conseguir tus servicios, mejor dicho, todo. Nuestra red social que más utilizamos es Instagram, que es la página, como que le digo yo, la página educativa, donde siempre van a encontrar tips, es arroba sn.accounting, mi página web es www.silvananogueira.com y el teléfono de WhatsApp. Siempre digo, es mejor un mensajito por WhatsApp, que esperes que te contestemos porque a veces tenemos mucho flujo de llamadas, que es el 305-874-0908. Bueno, ahí lo tienes, póngase al día, póngase al día. O sea, póngase al día, literalmente. Con los números, así es, póngase al día con todo, porque en realidad aquí siempre les damos esas recomendaciones para que a usted no le vaya a pasar el chasco, obviamente, de tener que pagar. No, 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 imagínate uno comenzar al primero de enero, menos 500 dólares, menos 1.000, menos 1.500, ay Dios, cuando no llegas sin plata, a comienzo, ¿eh? Olvídate, no, 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 de bien. Muchas gracias, sí, para contar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte comercial, pero siga con nosotros después de esta pausa aquí en Ponta al Día. ¡Gracias!